Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant, y aunque ustedes no lo crean, ya les traigo mi resumen completo del esperado capítulo 1129 del manga de One Piece. Prepárense, porque se viene un capítulo brutal. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. El capítulo 1129 se titula Muñecos Vivientes. El viaje por los templos de la chica Oni Yamato continúa. Volumen 16, Entrenamiento Ninja en la Villa Amigasa. Como podemos ver, Yamato ha llegado a la Villa Amigasa. Y vemos como Otama está entrenando para ser ninja, gracias a la tutela de Shinobu, la cual ha regresado a su madurez. El capítulo comienza con los ciudadanos del reino de Lego, gritando, Tayo Shin Sama, cálmese por favor. Miren, hay fuego en las grietas del cielo. Este país será destruido. Es el fin del mundo. Tenemos un zoom al cráneo del supuesto dios del sol, el cual dice, No los perdonaré por esto, muñecos vivientes. ¿Qué le han hecho a mi cuartemplo? Oh, mis mascota, mis sirvientes. Vemos a las ratas, al cuervo y a la serpiente. Todos gigantes en el suelo, alrededor del fuego, en la mesa de trabajo. El dios del sol ha entrado al reino, dejando atrás toda la destrucción y fuego. Vemos a los mugiwaras que siguen cabalgando sobre Isket. Nami dice, ese sujeto es muy aterrador. Chopper dice, un dios más bien parece un demonio. Usopp dice, ahí está la ciudad, estaremos bien con todas esas ondulaciones. Luffy dice, todo está hecho con bloques. ¡Salta, gato! ¡Mia! Vemos que el gato salta sobre varios edificios de Lego. La gente mira asombrada lo que ve. ¡Wow! ¡Es Iskatsama! Luffy dice, si se tomó la molestia de hacer todo esto, intentemos escapar sin destruirlo todo. ¡Jijiji! El gato cae encima de varios edificios y grita, ¡Mia! ¡Destruye todo! Y Luffy enojado le dice, ¡Oye, gato! Tenemos un plano más amplio de todo el lugar. Vemos el gran castillo Bigstein y vemos varios edificios del reino de Lego. Vemos a Iskats corriendo con los mugiwaras encima y al dios del sol caminando mientras los persigue. Todo retumba. El dios dice, espera Iskats, ¿por qué les estás ayudando? El gato dice, ¡Mia! Usop dice, tan solo con montar al gato y rápidamente llegamos al otro lado de este mundo. Luffy dice, ¿Eh? ¿Todavía hay más? Vemos que Nami arroja el mapa. Y Usop dice, como te decía Luffy, los planos de este país. ¡Ah! Nami le dice, está bien, lo he memorizado. Usop dice, ¡Wow! Vemos a Luffy y a Nami que observan todo el lugar desde la cabeza de Iskats. Nami le indica y le dice, mira Luffy, el espejo de allá está reflejando la puerta de antes. Luffy dice, ¡Ah! Es cierto. Nami continúa, si miras atentamente verás que las nubes son solo algodones colgantes, ¿no? Vemos a Zoro, Chopper y Sanji. Zoro dice, aunque aparente ser enorme, es solo un cuarto de un gigante. Chopper dice, ¡Es verdad! Sanji dice, con espejos por todas partes, el paisaje se refleja infinitamente. Nami dice, por eso saldremos rápido de aquí. Solo necesitamos seguir en línea recta. Vemos el mapa que ha memorizado Nami. Podemos ver la pared exterior, el gran árbol, los espejos, la ubicación de Iskats y por donde va el dios del sol. También vemos el pueblo, el bosque, etc, etc. Incluso vemos el cuarto del dios del sol y la mesa destruida. Nami continúa, ya hemos recorrido más de la mitad del país. Vemos que el dios del sol le pone una red a su báculo gigante y dice, Entiendo, creen que con solo seguir esos planos, están mirando a través de este mundo de Gozaru. Sin embargo, este lugar es originalmente un centro de detención para gigantes. Vemos que el gigante los ataca con la red. Zoro dice, ¿Una red? Sanji dice, espera, ¿Está usando un lenguaje de los samuráis? Vemos que el gigante ha atrapado a los mugiwaras junto al gato con su red gigante en el báculo. Pero destruye varias cosas a su paso y se ve el humo. Y dice, esta instalación fue diseñada para que ningún gigante pueda escapar. Incluso si consiguen llegar al final de esa pared, ¿creen que podrán romperla? Es solo un callejón sin salida de Gozaru. Vemos a los ciudadanos que observan todo. Zoro le dice al gato, ¡Ey! ¡Eskívalo gato! El gato dice, ¡Nya! La gente del pueblo exclama, ¿Por qué Iskatsama está aquí? Otro dice, ¿Quién son esos que van arriba de él? Zoro se prepara para atacar y dice, ¡Rápido! Sanji también se prepara para atacar con su Ifrit Jambe y dice, ¡Avanza! Entonces, en un espectacular ataque combinado, Zoro y Sanji han destruido la red. El gato escapa con un enorme salto y dice, ¡Nya! Todo ante la atenta mirada de la gente que termina corriendo del lugar. El dios del sol se extraña de que hayan roto la red. ¿Ah? ¿Un hilo de metal? Pero no importa, más adelante está el feroz Mimigami. La gente observa al dios gigante y dice, ¡Wow! Vemos como Iskats sale corriendo con los Mugiwaras. La gente mira al dios y dicen, ¡Tayoshin-sama! De hecho, Mimigami-sama. El dios del sol los mira extrañado. Vemos a Mimiga-sama, el cual está todo hecho huesos. Entonces, recordemos que este era el conejo gigante que se comió Luffy. La gente le dice al dios del sol, ¡Hoy mismo ha sido incinerado por causas desconocidas! ¡Fue algo terrible y extremadamente macabro! Y justo después, hubo un extraño incidente en que los cielos se agrietaron. ¡Este día está maldito! Vemos al dios del sol que observa el cráneo del conejo gigante. El gigante exclama, y piensa, ¿Será posible eso? ¡No puede ser! ¡Era un terrible conejo carnívoro! Vemos el esqueleto del conejo y luego tenemos una imagen de él en vida. Y el gigante piensa, ¡Clubbony! ¿Acaso tú? Se queda en silencio mientras la gente lo mira y dice, ¡Cuando nos dimos cuenta, ya estaba así! El gigante comienza a llorar y la gente lo mira extrañado. El gigante dice, ¡De fu 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 fu! Mi adorado y precioso, ¡Mi mundo! Mi historia sin guión que transcurre en este pequeño jardín cerrado. Lo subestimé. Estos sujetos me emocionan de gozar un, ¡De fu 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 fu! En este mundo que cree donde habían solo héroes, ahora también hay villanos. El dios del sol se pone serio. Alza las manos, mira hacia arriba y dice, ¡Se está haciendo historia! ¡Mi mundo pequeño donde existen los muñecos vivientes! Vemos a la gente del pueblo corriendo para allá y para acá, asombrados de todo lo que pasa. Uno dice, ¡Esta puede ser nuestra única oportunidad! Otro dice, ¡La salida está abierta! Otro dice, ¡Es hora de huir! Otro dice, ¡Llama a todos! Vemos a los Mugiwara sobre Iskat. Luffy mira al gigante y dice, ¿De qué se ríe este tipo? Vemos al gigante nuevamente, que observa a Iskat huir y continúa con su monólogo. Bailarán sobre la palma de mi mano, incluso si Jauredin esté de su parte. Yo no lo estoy. ¿Qué piensan hacer? Vemos que Usopp se prepara para disparar y dice, ¡Hitatsu Midori Bushi! ¡Dokuro Bakuhatsu Gusa! O sea, estrella verde mortal, cráneo explosivo. Usopp ha atacado la pared y se escucha los cracks de cómo se comienza a romper. El gigante se tapa los ojos por la explosión, la cual es inmensa y con un cráneo gigante. Incluso arrasa varias rocas. Entonces vemos que el ataque de Usopp solo ha roto el vidrio, mas no la pared que hay detrás. Usopp dice, ¡No funcionó! El espejo se rompió, pero esa pared es muy dura. Vemos a Luffy que se prepara y dice, ¡Está bien! ¡Déjamela a mí! Y vemos que el gigante comienza a reírse ante la atónita mirada de la gente. El gigante dice, ¡Defufufufu! Viene hecho de Gozaru, unos débiles muñecos que resisten a su destino. ¡Qué episodio increíble! La desesperanza es cosa común en este mundo. El dios del sol se toma la cara con una mano y dice, La frustración y la decepción también forman parte de la historia. Alza las manos nuevamente y dice, ¡Patéticos, pero a la vez valientes! Voy a llorar de la emoción. Me alegro de tenerles. ¡Luffy Tazo! ¡Zorotazo! ¡Namitazo! ¡Usoppazo! Vemos que el gato continúa corriendo con los Mugiwaras. Vemos a Nami que dice, ¡Espera un momento! ¿Cómo nos conoce? El gigante continúa, ¡Santazo, shotazo! Chopper dice, ¿Qué es un Tazo? Recuerden que Tazo es un sufijo que se usa para expresar cariño por un personaje de anime o manga. Entonces, Luffy se prepara para atacar. ¡Haré un agujero con mi GR4! Vemos como Luffy prepara su GR4. Ojo, que solo lo hace con su mano izquierda, la cual se prepara para atacar. ¿Escuchamos un GYUN? Vemos a Nami conversando con Usopp. Nami dice, ¡Oye Usopp! Los desastres naturales no son culpa de nadie, ¿verdad? Usopp contesta, ¡Así es! Terremotos, inundaciones y rayos tampoco. No hay a quien culpar específicamente. Vemos a Nami que pone un rostro muy graciosa de enfadada. Y dice, nosotros hemos pasado una experiencia realmente aterradora. Para ser sincera, ese sujeto me molesta. Usopp le dice, sí, pero los gigantes. Vemos que Sanji se une a la conversación. Tiene un rostro muy gracioso, entre llorando y furioso. Sanji dice, te entiendo Nami-san. Yo también estoy furioso contra él. He estado pensando en eso. Ese idiota cambió de ropa a Nami-san. Quiero machacarlo con mis pies. Vemos un plano del gigante y el gato corriendo. Nami le dice, no hay necesidad de eso Sanji-kun. Pero de hecho, la justicia divina sin duda vendrá. El gigante los observa mientras recuerda. Vemos al cuervo con el cráneo en la cabeza que le trae el Tausan-soni al gigante. El cual dice, Mugin, otra vez has traído algo para mí de Gozaru. El cuervo exclama, ¿Cuá? Vemos que el gigante se asombra de ver a Luffy y al resto durmiendo sobre el Sony. Y dice, ¿Eh? Esta es la banda de los Mugiwaras. El cuervo dice, ¿Cá? El gigante continúa. Se supone que los Kyohei Kaisokudan los habían ido a buscar. Al fin vemos más claro el rostro del gigante. Como había comentado anteriormente, es Rode parte de los nuevos piratas gigantes. Este personaje lo vimos en una mini historia. Rode dice, ¿No se dieron cuenta? Están profundamente dormidos, ¿verdad? No lo puedo creer. ¿Habrán pasado por la zona de Niebla Somnolien en su ruta desde Ejet? Vemos un flashback dentro del flashback donde Rode recuerda una conversación con Jairudin. Rode dice, ¿Lo dice en serio? Jairudin responde, Sí. Volvemos al presente del flashback. Vemos como el gigante les cambió ropa a cinco de los Mugiwaras. Y dice, Para ser sincero, me enfadé cuando supe que Jairudin se había convertido en subordinado de este tipo. Siendo yo parte de los Shin, Kyohei Kaisokudan, ponerme a las órdenes de alguien inferior. Los guerreros de Elbaf, los más fuertes del mundo, subordinados de este débil humano. ¿Es que no tiene orgullo? El gigante toma con su mano derecha a Luffy y con la izquierda a Nami y exclama, Solo mira este cuerpo pequeño y frágil. Y esta, Podría ser mi favorita. Nami Tazo de Fufufufu. Nami comienza a despertarse. El gigante exclama, Ups, y les echa un gasomnífero a todos para mantenerlos dormidos. El gigante piensa, Voy a hacer que duerman un poco más cuando despierten. De Fufufufu. Volvemos al presente y vemos al gigante que dice, De Fufufufu. Les conviene continuar desaparecidos. De esta forma viviremos juntos aquí para siempre. No me someteré a nadie como ustedes. Pero si ustedes a mí. Entonces el gigante se percata de algo y exclama, Y mira al cielo. Nami dice, ¿Estás listo Zeus? Zeus dice, Ya estoy bastante lleno Nami. El gigante observa como el cielo está envuelto en nubes negras y se ven chispas de rayos. El gigante dice, ¿Qué es eso? No recuerdo haber hecho eso. Entonces Nami ataca y dice, Entonces hazlo por favor. Vemos el rostro enojado de Zeus y vemos el ojo de susto del gigante. Entonces vemos como un enorme rayo cae sobre el gigante. El ataque es espectacular y se ven rayos por todos lados. Nami grita, Raitei. El gigante grita de dolor. Vemos como el gigante se mantiene de pie. Luego del ataque la gente observa y dice, ¿Qué? Otro dice, Taiyo Shin Sama. Vemos como Luffy ya se prepara para atacar con un King Kong. Luffy dice, Es una pena, Tenemos que salir de aquí. País de los bloques. Tenemos una toma del puño estirándose muy lejos. Incluso vemos el árbol Igrashil. Bueno, El supuesto árbol Igrashil. El puño acelera a toda velocidad. Y Luffy dice, ¡Gamuno, Gamuno! Vemos el rostro de todos los Mugiwaras. Zoro dice, Por fin saldremos. Sanji dice, Tómate eso, Gigante pervertido. Usopp exclama, Ojalá fuera este el buff. Chopper mira muy atento. Nami mira orgullosa su báculo. Luffy sonríe. Y el gato dice, ¡Niaa! Entonces Luffy grita, ¡Kong! ¡Gonk! Y su brazo gigante ha destrozado completamente la enorme pared. Los Mugiwaras gritan, ¡Eso es! Y celebran, ¡Salimos! Luffy mira el exterior y sonríe. Y exclama, ¡Aaah! Fin del capítulo 1129. El balazo del editor dice, ¿Qué es lo que ha visto? Y bueno, ¿Qué puedo decirles? La verdad es que ha sido un capítulo bastante entretenido y con bastante revelaciones. Tengo claro que al igual que yo, muchos esperábamos que la revelación del supuesto Dios del Sol sería más interesante. Nadie pensaba que podía ser un miembro de la nueva banda de los Piratas Gigantes. Aunque sí, es bastante interesante que Road, un personaje que salió en las mini historias, vuelva para estos capítulos. Sobre todo recordando que en la portada que salió, el título era el que ven en pantalla. Pero bueno, los Mugiwaras ya han salido. Díganme ustedes, ¿Creen que realmente estén en el buff? ¿Creen que están en otro lugar? Yo en lo personal, creo que ya estaríamos en el buff. Aunque sí, ha sido un inicio bastante extraño. Habrá que ver qué pasa en el próximo capítulo. Aunque lamentablemente nos quedan dos semanas. Pero bueno, díganme qué les parece todo hasta ahora. ¿Están ansiosos por ver el verdadero el buff? Díganme todo aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Comparte este canal con todos tus nakamas. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.